Hola a todos y todas, yo soy Pablo Pino, profesor de la Universidad de Buenos Aires y voy a estar a cargo del seminario sobre historia y presente del pensamiento pedagógico latinoamericano. Lo que nos proponemos en el seminario es ahondar en las, por un lado, en las legados, en toda la riquísima producción sobre temas educativos y pedagógicos que se produjo en el continente desde sus orígenes probablemente, desde los pueblos originarios y pasando sin duda por la figura de Simón Rodríguez. Pensar los debates que se enfrentaron, los desafíos que hubo y pensar también cuáles son las respuestas a futuro. Uno podría pensar, por un lado, a la pedagogía latinoamericana simplemente como el pensamiento sobre pedagogía como un saber general que se produjo en esta parte del mundo o, tal vez, como vamos a intentar hacer en el seminario, pensar en qué forma la condición latinoamericana modifica la forma de pensar la educación y la pedagogía. Esperamos contar con la presencia de Adriana Pugirós, sin lugar a dudas una de las mayores referentes sobre el tema, y de Antonio Romano, un compañero de Uruguay, y hacer una cantidad de visitas por la ciudad de Buenos Aires. Los invitamos a sumarse al seminario y los esperamos en Buenos Aires en el mes de febrero. ¡Suscríbete al canal!